El Instituto Nacional Electoral puso en operación una aplicación a los ciudadanos para consultar si por alguna circunstancia su nombre aparece inscrito en algún partido político de manera indebida. Bueno, en la página del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, ahí el ciudadano puede ingresar y luego ingresa a padrones de los partidos y ahí pone su nombre y su nombre aparecerá con la fecha, digo, si es el caso, aparecerá con la fecha y al partido que lo afilió. Esta aplicación puede ser utilizada en cualquier momento y denunciar si por alguna circunstancia aparece su nombre sin una debida autorización. El afectado puede acudir a las oficinas del INE para interponer su reclamación y se investigue al partido para corroborar si el denunciante tiene cédula de afiliación. No, porque a la hora de que se hace la investigación el partido político puede ofrecer la cédula de afiliación en donde conste la firma del ciudadano y en ese caso lo que opera es una renuncia a la militancia y lo otro es ciudadanos afiliados indebidamente. Según datos recientes del Instituto, se tiene noticia de la llegada de alrededor de 500 ciudadanos quienes han solicitado la revisión de su nombre inscrito en algún partido, aunque no se ha determinado cuántos de ellos se aparecieron en el padrón de algún partido. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.